La Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra presenta Tchaikovsky, la Fuerza de la Pasión. Los invitamos a disfrutar de grandes obras del romanticismo musical en una noche llena de energía, drama y amor. Este sábado 20 y domingo 21 de mayo a las 20.30 horas en el Teatro Eagles. Los esperamos. ¡Gracias!